Y yo Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocados Bocados Crujientes Rico Pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo Destila Tequila Y miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real No parece natural Letal Así te pones a bailar Que te ponga freno Cuando te pones a sudar Amale el video Pa' sentir tu flow Enseñate niña Pa' llamar la atención Te mantiene en tensión Sin bajar la presión Y su amor tiene tu amor en el pecho de mi corazón Déjame mordirte Estoy vampiro bien demente Déjame mordirte En lo oscuro y sin la gente Déjame mordirte Y despacito y brujamente Déjame mordirte Amarradito bien demente Y yo no me voy a estar con la boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bailarnos en la olidita Que la marea está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Tapita y ta y ta y ta Tapita y ta y ta y ta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bailarnos en la olidita Que la marea está picadita Y ta y ta y ta Llegó la fiesta Llegó la fiesta Llegó la fiesta Que la marea está picadita Una mordidita